¿Y cómo es vivir con el odio de...? ¡Y de pronto se hizo la luz! ¡Dios mío, cuánta luz! ¡Dios, pal! Ocurre que estábamos ahorita a oscuras y de pronto ya comenzó el programa y encienden esta... ¡Dios mío! Bloqueador solar. Por favor, traigan bloqueador para la luz. ¿Y cómo se hace, Natalia, para vivir siendo el ser humano más odiado de la teleserie? ¡La antagónica recontraodiada de Betty, la fea! ¿Cómo se hace con eso? No, se vive con un gran dolor, pero permanente. No, mira, yo realmente siento, y eso lo hablábamos con Fernando Gaitán en su momento, y era que yo siempre le decía a Fer, puta, me van a odiar, loco. O sea, me van a... ¿De verdad tiene que hacer esto? Y me decía, algún día me vas a entender. Y por supuesto que pasa el tiempo y uno empieza a entender que es lo opuesto, porque además es su manera de escribir también. Correcto. Él logra manipularlo a uno como televidente, no solamente al televidente, sino a uno como actor. Al actor, claro. Sí, para poder cruzar los cables y que los buenos parezcan malos y los malos parezcan buenos. Porque si te das cuenta, estás una mujer, vamos a omitir por un solo instante que es fea. Correcto. Vamos a omitir. Entonces una mujer que llega como secretaria de presidencia, ¿cierto? Le alcahuetea todas las infidelidades al jefe, se enamora del jefe, ¿cierto? Se casa con el jefe, se acuesta con el jefe y se queda con la presidencia de la compañía y la mala soy yo. Y la víctima eres tú, ¿verdad? Claro. Pero es muy bien jugada. O sea, el guión, el escrito, muy bien jugado el libro. Eso es como lo de Discovery Channel, que a uno lo enamoran del pobre conejito. Sí, claro. Y el condejo es el asesino. Y no sé qué, y de pronto viene León y ¡guaj! Pero es tal cual. Como se habrán dado cuenta, está Natalia Ramírez aquí en el programa. Que además, dicho sea de paso, si no me equivoco, eres nuestra primera invitada internacional aquí en el programa. ¡Ay, qué hables! Mira, tómate un traje. Me tomo un traje. Bueno, y claro, de hecho, tú eres la víctima, en honor a la verdad, porque... Claro, es ser antiprotagonista. Pero hay dos víctimas, porque en realidad, Betty, ¿no? No, se merece a Armando, ella sí se merece a Armando. Pero Betty es una víctima de la conveniencia de Armando. O sea, él le tira el ojo porque le conviene. No, yo lo que siento, además, no, Betty supuestamente es muy inteligente. Claro, claro. Pero hay una escena maravillosa, además, donde ya está muy enamorada Betty y llega una supermodelo. Y Marcela y Betty están celosas al mismo tiempo de la modelo. Claro. Es una escena maravillosa. Bueno, eso pasa, ¿eh? ¿Sí? En la vida real pasa. La amante y la esposa. No, pero se registran casos que en algún momento la amante y la... O sea, sí, se registran casos, en serio. Es más, creo que esta semana ocurrió algo así en la televisión local, en la farándula, no me voy a entrar en el detalle, de que se encuentran la amante y la esposa y hay una tercera. Y dicen, bueno, hermana, vamos a unir fuerza para sacar a esta del negocio. Yo pensé que éramos solo dos. No. No, somos tres. Increíble. Pasa. ¿Verdad? Sí. Bueno, no, es que ustedes son unos salvajes, la verdad. Pero es cierto, es cierto. Qué loco, ¿no? ¿Cómo poder vivir con ese nivel de estrés? Necesita mentir mucho. No, con ese presupuesto. Además. Además. Es que tener amante es muy caro. Sí, no, no, indudablemente. Debe ser carísimo. Ocasiones especiales. Debe ser carísimo. A mí me viene... No, 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 no. Mira. ¿Eres fiel? ¿Cómo no? ¿Eres fiel? Sí, sí, sí. Me encantaría poder sacar el lado B. Decime la verdad. No, me encantaría poder sacar el lado B. Pero la vez que fui infiel, que fue en mi época universitaria, la pasé muy mal, Natalia, ¿sabes? Pero ¿qué? La aventura, la adrenalina, la cosa esa. No, no, por ahí no va. El agite y el... No, no, a mí dame paz. A mí dame paz, no me des ansiedad. Pero la paz está en la novia. La paz está donde... O sea, la paz está en donde la... Para mí la paz está... O sea, me encantaría. Hay gente que lo hace muy bien. Pero igual en la universidad es más fácil. Sí. Pero es que ahora con esta tecnología tan salvaje, yo no sé de verdad cómo hacen. Ahora. De verdad, de verdad. ¿Tú nunca has sido infiel? No. Nunca. ¿Pero ganas te han dado? ¿Ganas de ser infiel? Sí, en algún momento lo has pensado y he dicho... En algún momento que uno diga, uy, esto me está moviendo el piso. ¿Puede ser? Sí, claro. Sí, pero más allá del... O sea, el mal pensamiento y ya. Correcto. Es porque... Sí. El que reza y peca... No, el que peca y reza empata. Es cierto. Sí, entonces ahí... Yo creo que todos... Perdón, señor, perdón. ¡Karen, no te duermas! ¡Karen! Yo creo que todos transitamos por ese micro momento de tentación y vamos a seguir transitando. Seguro a veces dicen... Pero es porque la vida es así. Bueno, no, no, por ahí no. No, por ahí no, porque me pongo en orden respecto a lo que no quiero perder. No, por supuesto. Es una cosa de importancia mayor. Pero realmente sí me quito el sombrero aquí para los infieles ahora con tanta tecnología, tanto video, tanto posteo, tanto... O sea, por todos lados te pueden ver. Y qué pereza. Le tocaría... O sea, realmente la técnica para el amante... Hay varios... Digamos que hay varios trucos. Marcela, a través de todo lo que Marcela hizo, mi personaje hizo para poder alcanzar, agarrar a Armando en la infidelidad, que además nunca pudo. O sea, 637 capítulos de media hora y no pudo agarrarlo nunca. Salió... Pero es porque tienen varios. Por ejemplo, las mujeres son mentalmente muy fuertes. Las mujeres son capaces de poner a su amante en el celular como... Frías, digamos. Son frías. Sí, pero te ponen amante. De una siena y el pobre tipo, ¿cómo así que amante? ¿Quién es este tipo? Ay, y peor, le matan diciendo, ¿y usted por qué me agarra el celular? Venga para acá. En cambio un hombre pone a su amante en el celular como Juan Mecánico, cuando ni bicicleta tiene. Es tal cual, así son... Los amantes tienen que ser diurnos. Son muy idiotas, ¿eh? Los amantes tienen que ser diurnos. Los amantes tienen que ser diurnos. Eso de llegar tarde a la casa, no, gente, no, mi gente, no lleguen tarde a la casa. Me encanta el manual, ¿eh? Es un aplauso por el manual, por favor. El manual del perfecto amante. El manual del amante perfecto. Y para cerrar con lo de Betty, porque... Esta serie, que dicho se pasó, se transmite aquí en Panamericana. Mira tú, a las cuatro y media de la tarde. ¿Seis no es? No, a las cuatro y media o a las seis? Bueno, mis chicos, gracias. Yo las veo a las ocho de la noche porque las dejo grabando, pero... Un placer haber venido. Bueno, cuatro y media, seis, se transmite aquí en Panamericana. ¿Y a las cuatro y media, qué hay, ah? Rocío. No, Rocío. Ah, no, me sacan Rocío del aire y me suben a Betty, por favor, ¿eh? Me sacan a Rocío y me suben a Betty. Pero no es mejor a las seis. ¿Y este programa qué hora es? ¿Y este programa qué hora es? Son las ocho de la noche. Son las ocho de la noche. Caden está durmiendo. Estás enfocado en los horarios de la parrilla del canal. Te decía, Natalia, que la dinámica de los personajes, hoy creo que, hoy, al día de hoy, en el universo de hoy, no se sostendría así, ¿no? Porque Armando tenía malas formas con las mujeres. Era un patán. Pero yo siento que mostrar cómo esas cosas pasan y no mostrarlas no significa que no sucedan. Y yo siento que es un error no mostrar lo que realmente pasa porque ahora es como que en la televisión no se puede mostrar nada cuando en la casa sucede todo. Pero el tema no pasa por mostrarlas. El tema pasa porque los personajes lo asentían, digamos. O sea, no solo mostraba algo como que se daba así. Y entiendo, además, así, más o menos. Y se da así. ¿No crees? No, yo creo que se da así. Claro que se da así. Pero yo creo que hoy hay más conciencia de un momentito, que esa es la siguiente escena que tendría que venir, ¿no? Que viene Armando, ladra y dicen, aguanta, cuñao. Relaja, bájale dos rayas. Ve a Recursos Humanos. Claro, ¿me entiendes? Sí, pero en Recursos Humanos está guti-gu. Es preferible no ir. Tal cual. No ir a Recursos Humanos. Bueno, salimos de... Pero no, yo lo que siento, pero fuera... Dime, dime, dime. No es por broma ni nada, pero sí siento que toda esta oleada de que no se puede hablar, de que no se puede decir... Esta cultura es la cancelación. Es correcto cuando, o sea, no puedo decir que una persona tiene sobrepeso porque lo voy a ofender, pero tiene sobrepeso. No puedo decir que una persona está en los huesos y está súper flaca porque voy a ofender, pero es que está así. No puedo decir que alguien está deprimido, no puedo decir que alguien está... Claro, finalmente... Hay que... Todo con... Todo con pinzas. Con pinzas. Y entonces, ¿dónde queda la realidad? O sea, la realidad de las cosas. Correcto. Sí, creo que hay un blanco y un negro y debe existir... Claro, lo que no está bien es que yo me burle. Correcto. Ahí está mal. Esta hipersensibilidad generacional. Exacto. Correcto. Correcto. Es como cuando a los niños no se les podía hablar duro porque se traumatizaban. Claro. O sea, a los niños no les puedes decir ahora no. Y lo que estás construyendo es una generación de niños que no saben pararse frente al mundo, frente a la incomodidad. No saben fracasar. De hecho, tú te mueves en las redes sociales, habrás visto ese TikTok, hay un álbum en la red que es cómo reacciona un tipo de los 80, uno de los 90 y uno del 2000 respecto a un golpe, ¿no? Un tipo sale de una habitación, se golpea, el de los 80, el de los 90, ¡ay, me duele! El del 2000, el millennial, ¡ay, me duele, mamita! Que es muy nítido eso, de esta hipersensibilidad, este hipercuidado, ¿correcto? En burbujas. Esta burbuja. Sin embargo, como te digo, coincido contigo, pero hoy creo que no se daría tan fácil por sentado el tema del maltrato, o sea, estas formas. Hoy estamos reinterpretando y comprendiendo que ese señor, que era el protagonista, el galán y todo bien, esas formas no proceden, pero no es porque no debieron ser nunca y es el momento de comenzar a alertar, ¿correcto? Claro, por supuesto, pero también el destino lo lleva al castigo. Ah, no, eso es otra cosa, claro. Correcto. Claro, imagínate, pero a mí ya no me importa lo que te pase en el futuro, a mí no me importa que eso a mí no me toque. Claro, pero para el televidente es como la corrección, el perdón, el cambiar, los arcos dramáticos que necesitan las historias, porque si las historias en este momento no pueden tener a los malos. Claro, lo que no deben de tener es al malo que maltrata, al malo maltratador. Pero lo que tampoco debe existir es que no se muestre al malo. Ah, no, pues, qué aburrido, pues, eso es un bajón. No, pero al malo que maltrata, si no muestras al malo que maltrata, entonces la gente, por decirte a alguien, alguien que esté en blanco, va a decir, no existen, nadie así, qué rico. Y después cuando le aparezca en la vida real, dice, no, pero si Armando era divino. Si me hago entender, o sea, necesitaría mostrarse. Si no se muestra, o sea, si no se muestra, por decirte algo en la vida real, si no se muestra el violador, si no se muestra el infiel, si no se muestra el narco, si no se muestra el corrupto, si no se muestra, sí, que generalmente ese temperamento y eso son violentos, dramáticos, son, sí, son reales también, son reales, hay que mostrarlos. Ay, hay de eso. Por supuesto que sí. Oye, ahora que me tocabas el tema del narco, de pronto vino esta oleada de... ¿Ah? ¿Apología al delito? No, no sé si apología al delito, pero esta oleada de cultura... Narco, sí, sí. Narco, pero además a todo nivel, o sea, de todo, ¿no? Narco mexicano, y el narco de aquí, y el narco de allá, y el acoyá, y cada cual tiene su historia, y a mí me pasaba, lo que me pasé vueltas, ya para cerrar con los matices, finalmente, el ser humano, ¿cómo pueden ser estos tipos tan feroces, criminales, y unos gatitos en su diario vivir con respecto a sus familiares, a sus hijos? Bueno, tú te acuerdas, por ejemplo, en El Padrino, que yo creo que es una de las primeras historias de narcos, ¿cierto? O de... Sí, 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 de la mafia. Sí, y tú ves esta fiera, como dices tú, muriendo en un sembrío de tomates con su nietecito, viéndolo, y muere en una dulzura absoluta, en una escena totalmente triste y melancólica, en donde ves la fragilidad del ser humano total, y son exactamente esos matices tan impresionantes, porque aunque son de cara tan fuertes, son tan frágiles como el cristal. Seguro. Entonces, porque caricen de un montón de cosas, lo único que pueden llegar a tener es dinero y miedo, ¿sí? Porque el poder realmente también termina agobiándote si tienes que tener 500 círculos de seguridad para que no te maten. Correcto. O sea, ¿qué tipo de vida? Eso es peor que el infiel. Total. Es peor que el infiel, tal cual, tal cual. Oye, estaba leyendo algo que a mí me encantó de ti, y es que has pasado por cinco colegios, eso me parece un hit, ¿no? Porque yo pasé por tres, ¿entiendes? Pero no, porque... Es que los colegios son muy aburridos. Es que yo entendí eso, cuando leí un poco sobre tus datos, claro, la productora me dice, pasó por cinco colegios. Pero eso es muy bueno, le digo, quiere decir que se aburría o que le jodía la dinámica educativa. Tradicional. Claro. Mira, a mí, digamos, cuando yo me siento cómoda, ya me siento incómoda. No, ahí hay que moverse. Yo me tengo que mover. Ahí hay que moverse. Entonces, en el colegio, yo me sentía demasiado... ¿Aburrida? Aburrida, 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 y decía, Dios mío, ¿por qué no puedo desarrollar mis habilidades en las que soy buenas y dejar de perder tiempo en lo que no los... No voy a hacer nada con eso. Claro. ¿Sí? Y era una lucha constante y una lucha constante y una lucha constante. Entonces, simplemente iba porque tenía que ir, porque tenía que ir. Pero, obviamente, ante los estándares y la rebeldía, las directivas no estaban tan de acuerdo. Entonces, siempre tenía matrícula condicional, ya no tiene cupo para el otro año. Somos del mismo club, hermoso, vivir con matrícula condicional. Realmente, relaciones públicas fue lo que hicimos. Sí, claro. Conozco un mundo de gente. A mí me pasa con el colegio... Bueno, yo tengo tres hijos, ¿ya? Y están un adolescente y dos chiquitos. Y hace poco surgió un tema con que uno de mis hijos no pasaba un curso, ¿no? Entonces, me reúno con la profesora y... Bueno, me dijo, pero no lo pasa. No, le dije, no estás haciendo todo lo posible para que lo pase. El tema es tuyo, no mío. Entonces, me miró así como... Le dije, sí. Porque tú deberías educar para el éxito. Claro. Entonces, tú tienes que encontrar... No, pero todos los alumnos... Sí, pues, pero él no es todos. Pues, ese es el problema. Que él no es todos. Entonces, cuando te retan... Pero me calenté horrible, ¿ah? Le dije, cuando te retan, ahí el alumno es el que está fregado. No, pues... Pues, te quiero decir que hiciste lo que hizo mi papá, porque yo le juré a mi papá... O sea, mi papá ya se cansó de regañarme, de castigarme, de... Ya no sabía qué hacer. O sea, yo decía, dígame qué hago. Claro. Sí, entonces, cuando de pronto le digo, papi, te prometo, te prometo que en este me porto, mejor dicho, no hago nada. ¿En qué número de colegio fue ese? Ya iba el cuarto. Ah, ya iba el cuarto, ya. Te prometo, te prometo que ya no hago nada, no me meto con nadie, no hablo con nadie. O sea, yo voy a hacer lo que tengo. En calidad de momia, claro. Exacto. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque además yo no perdía los años. Yo pasaba las materias, o sea, pasaba los años, sino que ya a nivel de disciplina me decían, no, 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 fuera, fuera, fuera. Y tenía negocios clandestinos, vendía chocolatinas, bombón, bombón, o sea, era horrible. Hermoso, claro. Entonces, le digo, te lo juro. Cuando de pronto llego con una carta, le digo, te juro, papi, que no sé qué pasó, pero ten. Y mira la carta y me dice, me están llamando, citando, ¿qué hiciste? Y le digo, juro por Dios, no he hecho nada, lo juro. O sea, lo juro, yo te lo prometí, yo soy o blanco o negro, te lo prometí y no he hecho nada. Y llegamos donde la mujer, que además era una monja, y me dice, y le dice a mi papá, lo que pasa es que ella es antisocial, ella no habla con nadie, no comparte con nadie, no hace nada, o sea, no se comunica con sus compañeras, no, y esa no es la filosofía del colegio. Mi papá casi mata a esa mujer, casi la mata. Y ahí me dice mi papá, ya no puedo más, o sea, te voy a mandar a la escuela pública. Y yo le dije, pues no importa, a mí no me importa, donde quieras, o sea, no me interesa. Mi papá había sido secretario de educación. Ah, bueno. Entonces tenía la posibilidad del cupo, y cuando llegué a ese colegio, el director me dijo, lo único que te digo es que le estás quitando el cupo a una persona que realmente no puede pagar. Y yo le dije, lo entiendo. Aquí nadie te va a decir absolutamente nada, la jornada es de 6 y 15 de la mañana a 12 y 15 del día, no hay recreos, porque entra la segunda jornada de estudiantes. Tú verás si vienes, si no vienes, si vas, si vienes, si presentas solamente el examen, está perfecto, tenemos el número uno en el ICFES, el examen estatal, estamos muy bien calificados. Hay buen nivel académico. Increíble. Tú verás si la aprovechas o no. Y yo, sí señor, ¿quieres venir con la falda corta, larga, maquillada, sin maquillada, sin uniforme, con uniforme? Eso aquí no importa. Y yo dije, ¡encontré mi lugar! Claro, a mí me pasó algo medianamente parecido. Y fueron los dos últimos años, lamentablemente, en donde yo fui ser humano. Ese era mi lugar. Que, claro, porque si te das cuenta, más o menos me ha pasado lo mismo. La doctora, ¿viste? Que determinado, te escuché hablar de una monja, me imagino que has estado en colegios religiosos, ¿correcto? Sí. Pasé por el colegio andino de la Iman, luego pasé por el de las monjas americanas, luego pasé por las monjas españolas, todas eran monjas. Y luego estuve en el Opus Dei, en el colegio del Opus Dei, o sea, ya. Y luego este, ya, sin nada, sin religión, sin nada, estudiar, estudiado. Estudié como nunca en mi vida había estudiado. Porque estaban, claro, en la escuela pública, no están en las formas, que es lo que usualmente pasa en la escuela privada y más religiosa. Pues se puso arete, vino con las medias, no tiene la insignia, no tiene el nombre de la cartuchera, no viene con el nombre de la niña, no joda. Sí. Claro. Entonces llegó el momento, eso a mí me pasó, algo muy parecido, me reventaban esas idioteses, a mí me jalaban, yo entré en un salón y el profesor dijo, bueno, matemáticas, ¿no? Me van a enumerar el cuaderno, ¿no? ¿Y para qué? Pobre de él que rompa una hoja el cuaderno. Y dije, pero este tiene que ser tonto, o qué, o sea, a mí, la rompo, no pasa nada. Es que es una cantidad, o sea... O nosotros no la entendemos, en todo caso. A lo mejor algo hay ahí. Respeto, respeto. Sí. Tienen su... Pobre gente. Pero esa cultura de... Ahí estamos ahí. Verdad, viven en una cosa, yo a mi hija le decía, dime qué es lo que tú quieres hacer. A mí me encanta cantar, pues vamos a desarrollar eso. A mí me encanta actuar tan bien, me encanta, hágale, por ahí es. Y no pasa nada si lo dejas y lo dejas. Si eres malo en matemáticas, ¿por qué te tiene que poner un profesor de matemáticas? ¿Para qué? Si ya eso no sirve. ¿En qué soy bueno? Ok, soy bueno en pintura. Pues vamos a meterle ocho horas a la pintura desde que arrancas. Pasemos con dos matemáticas. Claro. Sí, pásala, ¿qué me importa? Pásala. Pero vamos descubriendo tus fortalezas. Exacto. No sé si la escuela en general, pero creo que el mundo ya comienza a ver eso al día de hoy. Ojalá. Ah, inteligencia emocional, por favor. Viste las habilidades blandas, ¿no? Por favor, ya es hora. Sí. Sí, ya es hora. O sea, comienza a importar más el ser. Claro. De eso va. Es que siempre debería ser así. Mira cuánto niño y cuánto joven, porque además la inmediatez de hoy es absurda. O sea, es que quiere ser ya, es ahora, en este instante. O sea, tú pones un mensaje de WhatsApp y es que no me ha contestado. Bueno, el WhatsApp tiene una función para que escuches más rápido el mensaje. Sí, sí, imagínate. Claro, pero antes que esto era en carta, a caballo. O antes cuando no había el móvil, cuando no había el móvil, el celular, ¿cómo se comunicaban? Con tu casa, el fijo, y había una hora para hablar contigo, ¿no? Correcto. Además que el papá le alzaba uno el teléfono. Además, ¿no? Necesito hablar por teléfono, Natalia, que sí, cuelga. Claro, corta el anexo, corta el anexo, claro. El teléfono es para emergencias. Exacto, y el televisor todo se ha enfocado y uno ahí dándole al... Con la antena, con la antena conejo. Con la antena conejo. Qué cosa está maravillosa. Nos tocó una infancia alegre, bendigo. Nos tocó una infancia... O sea, nos tocó una cosa maravillosa. La vida de barrio, el juego, ¿sí? Nos tocó una infancia que nos permitía... Jugar. Crear, jugar y aburrirnos. Pero es que... O sea, esta cosa que... Porque en el aburrimiento hay búsqueda, hay un valor. Surge la creatividad, claro. Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Ahora, es como, no hay tolerancia al aburrimiento. Los niños se aburren a... O sea, no, pero ellos además todos se gestionan rápido, ¿me entiendes? Y los papás también gestionan rápido, los chicos dicen... ¿Cómo están? O sea, está aburrido, préndele la tele, dale, dale el celular. Pero eso es más fácil. Te lo olvides, claro. Es que te quitas el monstruo de encima. Claro. O sea, yo voy a los restaurantes, a los niños... A mí me parte el alma ver eso en los restaurantes. Ay, yo les digo, no, comparta. Me digo, ay, no, qué horror. O sea, me da un... Los niños ahí... Sí. Absortos en ese aparato. Se les va la vida. Sí. Se les va la vida, se les va la vida. A mí me parte el alma ver eso. Sí, sí. Claro, es una comodidad absoluta para los padres. No hay que aguantarse el cirirí fregando y fregando y fregando. Claro, obviamente, ya trasladaste ahí tú la responsabilidad, pues, ¿no? Sí. Puno. Y se acabó. ¿Cuántos hijos tienes? Una. ¿Una hija? ¿De qué edad? Veintinueve. Ah, mira, bueno, ya pasaste el tramo oscuro. Sí, pobrecita, le tocó duro conmigo. ¿Sí? Sí, fui muy estricta. Pero fui estricta en el sentido en que si eso es lo que quieres, ahí es donde tienes que ir, no pierdas tiempo. Claro. O sea, y en ese momento ella está muy bien, justamente creo que por eso. O sea, ahora, en su momento, le dio muy duro como fue. Correcto. Pero ahora me dice, te lo agradezco. Hoy lo entendió, lo vio. Porque si no, estaría como el resto de mis compañeros, perdidos en el mundo. ¿Quién, claro? ¿Quién no sabe a dónde ir o a cualquier parte? Todo le sirve. Sí, ya llegó. O sea, si no tienes metas, ya llegaste. No importa. No importa. O dónde va, qué importa. Eso es como subirte al taxi y decir, ¿a dónde voy? No sé. Donde quiera, hágale. Arranque. Y donde llegue, estaré bien. Ya llegó. Donde llegue, estaré bien. Exacto. No, no, no. Eso no es real. No. Y lo que pasa es que se paga un precio para, o sea, no es fácil encontrar la meta. Llegar a, saber a dónde quiero ir no es fácil, es un ejercicio. Todo depende de las preguntas que te hagas. Pero, por eso te digo, pero no es aún así. Y siempre además puedes replantear tu meta también. Claro, pero si empiezas a buscar el por qué. Correcto. Y el por qué solo lo vas a... Y el de dónde lo estoy haciendo. Fíjate que los niños hacen eso muy bien. Los niños que están entre esa edad de los tres años a los siete años, están preguntándolo todo. Sí. Uno empieza, ¿por qué estás escribiendo? Bueno, porque estoy aquí escribiendo una carta. ¿Y por qué? ¿Una carta para qué? No, porque le estoy mandando una notificación a esa persona. ¿Y por qué le estás mandando una notificación a la persona? Bueno, porque me hizo un error, no sé qué. ¿Y por qué te hizo el error? La famosa canción de Sandro... No, no era Sandro. ¿Era qué? ¿Cómo se llama? Este señor argentino. En la edad de los por qué es. A mi abuela pregunté. Piero. Piero. Porque los hombres reían. No, yo no la identificaba porque aquí Piero sonó con mi viejo. Es un buen tipo, mi viejo. Ok. Es la única de Piero. Es la única. Y Piero cuando viene la tiene que cantar 35 veces más o menos. A eso se reduce el show de Piero a es un buen tipo, mi viejo. Ok, ok, ok. Viste que hay canciones... Bueno, tú eres cantante. Sí, sí. Entonces, viste que has participado en la OTI. Sí. Mira. Ah, esa es otra de mis grandes logros. Cuéntamelo. En 1991 participé con una licitación de una canción con un mensaje hacia el narcotráfico. Y luego, obviamente no pasó. Después, dele y dele con la bendiga canción, con la bendiga, nueve años después, seguí yo. Y hasta que ya era tal el martillo mío que el que organizaba la OTI me dijo, váyase, vaya a la OTI y no me friegue más. Y le digo yo, ok, gracias. Y me fui a la OTI, pero volando. Y cuando llego a la OTI, empiezan los ensayos y los de la OTI me dicen, no puedes participar con esa canción. Y le digo yo, ok, ¿qué? No puedes participar con esa canción. ¿Por qué? ¿Tú acaso es que no leíste cuando yo te mandé? Ustedes mandaron una cosa, que la letra y no sé qué. Me haces venir hasta acá, a mi país lo haces venir hasta acá. Ahí tengo a Caracol con la antena para lanzar. Y ahí, 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 ahí está, miren. Sí, porque era importante para mí dar ese mensaje a Latinoamérica sobre el narcotráfico, como ahorita en abril que vamos a dar un mensaje maravilloso, mira nos quedan tres minutos del programa pura. Vamos con eso, vamos con eso. La presencia de Natalia aquí en el Perú tiene que ver con venir a contarnos que en abril van a estar en el Teatro Canut, el 15 de abril a las 7 de la noche, presentando, ahí está, el Diván Rojo. Sí, además con mis compañeros de Betty, con Lorna y Julio César, que hicieron de la peliteñida y Freddy Contreras, el mensajero. El Diván Rojo, ¿de qué va? Es una historia de una hombreriega, fíjate cómo cambian los roles y la vida, cómo va enseñándonos otras cosas y otras maneras de lenguaje, porque generalmente la mujer siempre ha estado clasificada como una cualquiera si tiene más de un hombre. O sea, el hombre es un Don Juan, un galán, un mujeriego, ya, qué tipazo, increíble. Es su necesidad. Son logros, sí, por supuesto. Pero la mujer, en cambio, es... No, ella es una puta. Exactamente, tal cual. Una barbaridad. Qué lenguaje, seña. Qué lenguaje. Qué lenguaje. Oiga usted. Oiga. Y entonces, va donde un sexólogo, el sexólogo más prestigioso de la ciudad, a que le dé terapia para poder solucionar este problema. Entonces, a través de toda la comedia y del humor y de todo lo que pasa ahí, la gente pasa por un montón de circunstancias maravillosas y emociones en la obra, con unas grandes reflexiones sobre la vida pareja. Sobre que la... No, es muy divertido. Es un libreto de Fernando Gaitán, también el autor de Yoselia y la Fea. Y es increíble y maravilloso. Entrada ya. Entrada ya. Compre, separe en su sitio. Punto com. Pero si es en abril. Bueno, ya está la preventa. No, la preventa ya se agotó. Bueno, compren ahorita lo que encuentren. Sí, mira. Ahí yo no sé. Yo voy a cometer una imprudencia. ¿Infridencia? Sí. ¿Dónde está mi productor estrella? Ok. Las personas que compren ahora me van a matar. Ok. Las personas que compren ahora pagan más caro. No, no, no. Pero pueden entrar a un sorteo para tener una reunión con nosotros. Ah, un mitad en grito. Correcto. Qué lindo. Correcto. Qué bueno. Bueno, quienes compren ahora cuando hoy, ahorita, la noche. Ya lo vi. Bueno, hay un mitad en grito, un encuentro con los actores, seguro después de la obra o una previa, qué sé yo. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo en que he estado hay gente que se pone a la salida del hotel. Sí, 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 claro, quiere un recuerdo estar ahí. ¿Cómo puede ser posible que no podamos tener ese contacto? Porque además nosotros tenemos, nosotros en particular, tenemos un agradecimiento muy grande con toda la gente, con todos los televidentes que ven a través de las generaciones, de diferentes generaciones. Yo soy Betty la Fea y creo que ese agradecimiento parte de nuestra puesta en escena donde lo entregamos todo, pero más allá de eso, ese contacto de poder estar con nosotros, de poder realmente ver que somos seres humanos y ese agradecimiento que tenemos tan profundo. Es necesario. Sí. Entonces no se la pierdan, esto viene inclusive con meet and greet, no es ni siquiera un sorteo, las personas que compren hoy, ahorita o mañana me imagino, van a tener ya... No, no inventes que yo no puedo hacer eso, es un teatro de 800 personas, ¿cómo voy a hacer un...? No, pero las que compren los primeros 100, los primeros 50, redondiémoslo. Dos por una, dos por uno, dos entradas. Ah, son solo dos meet and grits, ya. Bueno, entonces los que compren... ¿Solo puedo hacer dos? Se agarran a puñetes afuera y el que queda vivo, ese entra al meet and greet. ¿Solo puedo hacer? Claro. Bueno, así pasa. Eso me pasa por no hablarlo desde antes. He debido negociar. Voy a tratar de negociar ese número. Hay que negociar ese número. Vamos a tratar de negociar ese número. Vamos a tratar de negociar ese número. Oye, he ido... Me contás que no es tu primera vez aquí en Perú. No, no es la primera vez. Ya he estado como... Hace como unos 15, 16 años. Mira, también por trabajo o turísticamente, de paseo. Se come tan bien aquí. Se come rico, ¿no? Sí. Comemos rico. Sí. Y bien sanito. Eso es lo mejor, hay de todo. Sí. O sea, hay de todo. Tú puedes condimentar mucho. En realidad nosotros comemos bien condimentado. Sí, sí, pero todo es fresco. Ah, todo es fresco, sí, claro. Sí, todo es fresco. Hay mucho producto marino. Exacto. Entonces, es delicioso. Nosotros somos muy de fritura. Sí, claro, claro, claro. De harina, de fritura, de procesado, de... La bandeja paisa es algo que... Bueno, no, la bandeja paisa yo no sé cómo sobrevive. Eso es una cosa que yo digo, Dios mío, y de aquí me voy directo a la luna. La bandeja paisa, mi gente, esto es arroz, fríjoles, patacón frito, chicharrón, arepa, aguacate, huevo frito encima, carne molida. De desayuno. Esto es así en un plato redondo y después ahí ya uno queda para tomarse una mazamorra chiquita. La mazamorra chiquita es una bebida de maíz, que aquí no sé si la tienen, con panela, ¿sí? Que se toma fría o caliente. No, no la tengo. Y ya ahí uno arranca el día. Eso es como para... Eso es el desayuno, ¿eh? Eso es como para comenzar. Eso es para comenzar. Eso es una cosa loca. Y hay gente que se la come por la noche, pobre esposa. Yo he ido, bueno... Esas sábanas... ¡Flotan, flotan! Flotan toda la noche. No, pero tú desayunas eso y de ahí te vas eyectada al trabajo. No, pero está bien, pero tienes todo el día el aire libre, pero por la noche, que está debajo de esas sabanitas. ¿Por dónde agarra eso? No recomendable que sea nocturna la bandeja paisa, por favor. Eso toca o de desayuno o de media mañana. Ya, ¡vax! Y me estaba acordando las veces que he ido y usualmente cuando tengo un tiempito me gusta ir a Bogotá. Me gusta porque está a tres horas, es un vuelo de tres horas, literal. Sí, sí, sí. Y me gustan los parques, me gusta el verde, me gusta la movida cultural. Ah, ok, sí. Hay mucha, mucha y muy buena, muy variada la oferta cultural, entonces la disfruto y que está a tres horas. Muy buenas actuaciones, ahora tres horas para ir a ver teatro, pero sí. No, pero vas a ver un fin de semana y sacas cosas de todo. Sí, no, y la verdad es que tenemos cosas maravillosas. Sí, hay un teatro Fanny. Claro, al teatro Fanny McKay. Fanny McKay. Y al Festival Iberoamericano de Teatro, es maravilloso. He visto, bueno, y he visto Comediante, fundamentalmente, a Azcárate. ¡Ay, Alejandra, dígame, diga! ¡Ah, sí, sí! Me encanta cómo la lleva Alejandra. Explícame el humor de Alejandra. Esa es una cosa, ella es una comediante increíble que además en Viña del Mar hizo y deshizo. Hizo y deshizo. Es increíble, maravilloso. Alejandra Azcárate. Sí, correcto. Azcárate con la Azcárate. Exacto. Maravillosa. Que es, este, tiene un monólogo muy bueno. Un humor negro, pero vean, es de la gente. Bien plantada la mujer, sí, obvio. Bien plantada en el tema de cosas que me joden del hombre. Sí, 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 sí. Y me encanta fluir, conecta mucho. Sí, 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 Pepe. Muy buena, muy buena. Y me encanta. De hecho sacó algo de, en una obra que hacemos de juntas otra vez, sacó algo de ella que dice que a uno también se lo come. Esto que te digo de los amantes de que son diurnos es que a uno también se lo comen de día. Claro, claro. De ahí he visto a Antonio Sanín. Ay, hermoso. Y quien pidió pollo. ¿Y con Julián? ¿No lo has visto con Julián, Antonio y Julián Ananó? No, 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 no. Ay, por favor. Por favor, Mi Arte de la Risa se llama. Ok, ajá. Ya, lo voy a poner ahí, lo voy a agendar. Por favor. Lo voy a agendar. De ahí he visto a otra comediante mujer, no me acuerdo. Bueno, voy, 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 creo que sí. Ok. Creo que... Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Hay mucha vida cultural. Los stand-up son geniales. Y los comediantes también, o sea, hay mucha comedia, hay mucho humor. Hay mucha comedia, mucho humor. Y el humor negra que es maravilloso, la verdad. Eso es lo que yo voy a... Los colombianos somos, tenemos un humor negro bien, bien marcado. No todo el mundo lo comprende. Bueno. Pero, pero ustedes lo tienen. Es la manera que aprendimos a vivir, ¿viste? O sea, a través del humor logramos poner una coraza. En Colombia todo se le saca un chiste. O sea, puede haber sido la tragedia más tragedia del mundo entero. Y hay un chiste. Cuando se murió Fernando Gaitán, que además mi hermano y mi amigo y de todo, yo siempre, ese día yo decía, es que lo quiero matar. O sea, lo voy a rematar. Claro, lo voy a rematar. O sea, lo voy a rematar. O sea, lo voy a rematar. Maldito. Sí, pero es eso. Es el humor negro. Es la única manera que nos ha dado toda la violencia y todo lo que sufrimos los colombianos. A través del humor logramos como una catarsis. La música hizo muy buen papel de embajador en Colombia, porque el vallenato, de hecho, cuando comienza a cruzar los muros, de pronto tú dices, claro, los teníamos hiperidentificados, así como seguro Perú en su momento, con el terrorismo, Colombia, el narcotráfico, pero de pronto comienzan, el arte pues es siempre embajador. Sí. Correcto, y comienza con Vives, y bueno, ya te puedes ir a Shakira, Betty la Fea. Sí, claro. Y tú comienzas a tener otra mirada. Claro, café. Y comienzas a tener otra mirada, o una mirada más aterrizada de que, sí, también eso, pero también hay lo otro. O sea, porque todo, como todos, partes, tenemos esto y lo otro, como seres humanos. Correcto. Tenemos cosas lindas y cosas de miércoles. Bueno, ya está. Pero la pasamos mal, la verdad. Seguro no me cabe la menor duda. Salir del país era un desastre. No me cabe la menor duda. Nos trataban fatal. Bueno, nosotros también, los peruanos, cuando íbamos a otros países en la época del terrorismo, te separas, la cola aparte, esos espacios de inmigración eran terribles. ¿Sabes que nosotros los colombianos teníamos que entrar a los Estados Unidos con el pasaporte aquí, en la cara, abierto, así? Imagínate. O sea, era una cosa... Bueno, tiempos que pasaron. Sí. Y ahora no vamos con el pasaporte aquí, vamos con el pasaporte aquí. ¿Qué? Te voy a hacer un paréntesis. Te cuento que aquí en el programa tenemos todas las noches un bloque de Santa Natura y nos habla una nutricionista y hoy nos va a hablar del colágeno. Ok. El colágeno, que no solamente tiene facultades estéticas, sino muchas más, ¿no? Regenera... Cartílagos. 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 Vital. Sí. A mí me parece un gran descubrimiento este, ¿no? Y de eso nos habla... Bueno, este... Yo tomo colágeno, ¿eh? Qué bien, yo también. Ah, también. Sí. Mira tú, qué bueno. Qué bueno, la verdad. Y vitaminas y refuerzos. Ah, somos del mismo club. Sí, yo creo que uno tiene que ayudarle al cuerpo. Sobre todo nosotros, que tenemos unas jornadas muy extensas. O de horarios... De horarios... Un poco al revés. Al revés, entonces siempre es importante... ¿Ya te dio COVID? Me dio COVID, recién en junio de este año. No, 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 no. Tú estás... Yo estoy invicta. Virgen de COVID. Estoy invicta. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y a qué lo atribuyes, aparte de los cuidados, me imagino, pero además... No, pero yo estoy muy cuidadosa. Correcto, está bien. Sí, te vi ingresar con mascarilla y todo. Soy súper, súper cuidadosa y me protejo muchísimo. Tengo mi sistema inmunológico arriba todo el tiempo, súper alto y bien. Porque además estamos de gira y cuando uno está de gira, viajando, aviones, está con la gente, la gente. O sea, estos encuentros, estos encuentros de fotografías y de todo, que además son divinos y que qué delicia poder hacerlos. Pero en estos momentos... Pero hay que tener precaución también, entonces hay que estar bien. A mí lo que me encanta... Hay que cuidar esta casita. ¡Epa! Es que hemos caído en una conciencia bien interesante, ¿no? Que es, podemos hoy nosotros vía la alimentación y seguro cierta suplementación vitamínica y qué sé yo, pero sobre todo pasa por la alimentación y hábitos... Eres lo que comes. Extender, sí, claro. No, pero yo te quiero decir una cosa. A mí no me interesa vivir 100 años mal. No, esa me la pierdo de toda manera. No, 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 no. Que mi Diosito me va a... No, 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 no. Ya, adiós, que te va bien en mi momento. O sea, con todas mis capacidades. Con todas tus facultades. Exactamente. Coincido a mí. O sea, mi mamá, por ejemplo, mi mamá está súper enferma, tiene Alzheimer y esto, tú ves... Es durísimo. Sí, tiene 88 años y físicamente está perfecta. Sí, está. Sí, entonces yo digo, Dios. ¿A dónde? Esto no es calidad de vida. No, no está conversando con la vida en sí. Correcto. Entonces, ¿qué sentido? Yo, no. Sí, sí. Yo realmente... Coincidimos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, Carlos? ¿Vamos a ir al teatro? Sí, claro. Es exactamente el 15 de abril. ¿Es solo una función? Antes de que se nos vaya la vida. ¿Es solo una función? Es solo una función. Ah, bueno, ¿y son qué? ¿800 boletos, entonces? Sí, por eso hay que... Por eso es que les digo, además ya llevamos... Ya la preventa se agotó. Vamos muy bien. Claro, que es una primera etapa de boletos a un precio menor que el precio regular. Correcto. ¿No? Entonces... Tiempo de comprar ya. Sí, me va a encantar, ¿sabes? Porque Fernando Gaitán siempre ha tenido en sus escritos una manera muy interesante de plantear los problemas y de como darle la vuelta a todas las cosas. Sí, claro. Y esta no es la excepción. Entonces, es una historia maravillosa con unas actuaciones geniales en donde, como te digo, nos vamos a divertir muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo. Y te sorprende. Sí, te sorprende mucho, que además... Eso va. Sobre todo porque luego vayan a cenar y comentan todo lo que pasa y es... Uf, eso a mí me encanta cuando la... cuando... bueno, pasa usualmente con el teatro o con ciertas obras, no con todas en realidad, pero pasa usualmente que es... Que te llevas el conflicto o lo que plantea la obra, la pregunta, la interrogante, el conflicto que plantea la obra, lo llevas a... sí, al bar o a cenar o a lo que queda de la noche y dices... Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué hubieras hecho? Claro, ¿y tú qué hubieras hecho? ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Y qué hubieras hecho? ¿Y qué hubieras estado? ¿Y por qué hiciste eso? Y te gustó eso que dijo y no esto que dijo, pero yo sí como mujer pienso esto y el hombre... Sí, eso es un súper ejercicio. No, pero usted... es genial, o sea, es maravilloso. Porque ese debería ser el ejercicio, además. Además, todo, todo lo que implica el teatro, ¿ves? Que te pones lindo. Es una salida especial. Es delicioso porque además sabes que vas a tener un momento maravilloso, es un arte vivo, sí, es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Bueno, quiero hacer un paréntesis chiquitito para cerrar hoy el programa. Voy a presentarles a Lele, Lele, Leandro. Leandro Mitkati, yo lo conozco como Lele. Él es un artista callejero, lo cual yo lo admiro profundamente, te lo digo en serio, porque digamos... Él se para regularmente, trabaja en un distrito aquí que es Barranco, y toma, bueno, no la toma, tiene una autorización seguro, la plaza de Barranco, y genera un espectáculo, ¿no? Y toma lo que le va dando la calle, la audiencia, eso me parece a mí, no va con, claro, va con algo elaborado, pero aguerrear la audiencia, porque es diferente que tú vas al teatro, eliges ir ese día al teatro. En cambio estás tú pasando por el parque, lo ves, te llama la atención, te quedas. ¡Guau! Y el pata sostiene. Eso a mí me parece... Eso es... Sí, 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 sí. Olvídate. Y además, él lo elige. Claro. O sea, él... Esa es su pasión. Esa es su pasión. Todos los días es un desafío. El desafío constante, puro y duro. Alrenalina. Sí, a mí me encanta. Y bueno, y está aquí en el programa y nos va a hacer un acto de monociclo. Es un pretexto el acto de monociclo para que ustedes entren a sus redes y lo ubiquen y lo conozcan. Le lee. De hecho, han escuchado, lo van a ver ahorita y lo... Ah, pero él es el actor de Pataclán. Estuvo en la última obra. Seguro que sí, pero quiero que hoy lo instalen. Señor, permíteme un segundito, por favor. Perdóname, permíteme un segundito. ¿Qué tal, Le lee? ¿Cómo te va? Además, acabas de ganar no sé cuántos premios como motocrossista y todo. Y me traje los premios porque te los debí, amigo. Ah, ¿cómo estás? Aquí está todo el año. Campeón de la categoría BMX, campeón de campeones con la... Este es el trofeo anual del campeonato nacional. Claro. Y estas son las otras fechas del año. Y hoy día pasaron las semifinales. Sí, qué alegría. Qué alegría, qué lindo. Bueno, amigo, acá lo que la gente no sabe es que aparte de yo montar monociclo, hacer teatro callejero, soy deportista, soy actor, tengo una banda. Sí, claro. Y si no, este año, este verano voy a dar talleres de improvisación para niños y adolescentes que en cualquier momento van a poner los teléfonos. Ahí está. Es más, ahí está el teléfono. Ahí está, sí, mira. Bueno, en el verano no sabe qué hacer con los chicos, tiene sus opciones, los metes de cabeza al water si se quedan en tu casa o los metes a un taller. Hombre, los mandos a mí y yo los pongo de cabeza al water. El water, por ustedes. Que los chicos no se aburren, no se aburran en la casa, que no estén con la play, que estén creando. ¿Sabes qué pasa también? Porque la técnica de la improvisación da esto, que te amplía el imaginario, te ayuda a trabajar en equipo, te ayuda a escuchar al otro. Un poco lo que estaban hablando ustedes ahí en la conversa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por favor. Voy a necesitar ayuda. Doctor. Ven aquí, tú, tú me vas a ayudar. Pero yo que te voy a... No, ve tu cabello, por favor, que venga cabello, alguien de peso. Tú de este lado, Carlos, tú de este lado le vas a dar la espalda a la cámara. Ya, ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Te vas a agarrar una mano aquí, otra mano aquí y un pie abajo de la... Y un pie abajo, ahí está. Ahí está. Tú del otro lado, tú del otro lado. No, tú estás fuera. Tú no saliste del casting. ¡Ay, no! Él no salió en el casting. Ya, ya, ahí. Ahí estás con crocs. Ya, ahí, ahí. Sí, por eso te digo. Esta mano acá, esta mano acá. Yo me voy a subir y voy a hacer la monería. Ya. ¿Estás tranquilo? No. Yo tampoco. ¿Listo? Miércoles. Vamos. Ahí está, esa, va. ¡Uy, no! Aguanta, aguanta, aguanta. Me equivoqué de aparato. Me equivoqué de aparato, aguanta. Ahí está. ¿Se baja? ¿Se baja? Aguanta, acércate, acércate. Pero me estás poniendo los huevos en la cara. Sí, pues, esa es la intención. Ahí, ahí. Pon el pie, pon el pie, pon el pie. Ah, el pie, el pie ahí, ya. Ahí, ya. Ahí está. Uy, tengo un retorcijón acá. ¡No! Tengo un retorcijón. Pero, por favor, te estoy viendo el culo. La tengo, la tengo. La tengo, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, la tengo, la tengo. La tengo, aguanta, aguanta. Ya está. Me falta. Pongo el culito acá y ya estoy. Aguanta, aguanta. Pero agarren ustedes después que me dejan solo haciendo algo. Pongo el pie atrás. El ridículo estoy haciendo. Cuidado, te lo chocas. Aguanta, aguanta, aguanta. Pongo el pie atrás, ya. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aguanta, aguanta, aguanta. Que está loco. Tu cabeza, tu cabeza. Ya, ahí, ya. Ahí está, ahí, ya. Ahí está, ahí, ahí está. Saquen los pies, saquen los pies. Ya, sacamos los pies. Los pies, los pies, no suelten, ¿ah? No suelten, ya. ¿Con qué te bañaste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? 3, 2, 1, suelta. Va, suelta, suelta. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Un aplauso para Lelé, señores. La afición explota. La afición explota. La gente en la casa dice, ay, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tal? Bueno, ¿y cómo lo hace? Te voy a hacer una figura. A ver. Esta es la gaviota María. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Está bien, está bien. Está bien, está bien. La gaviota lee. Tranquilo, que ahora viene la espiral de la muerte. ¿Ya? La espiral de la muerte. No, Lelé, por favor. La espiral de la muerte. Justo cuando viene nuestra invitada internacional, la tiene el programa que no muere alguien. La muerte y la muerte. Muerte a las ignorantes. Muerte a los corruptos. Muerte a la clase. ¡Poné! ¡No! ¡Un aplauso para Lelé! Genial, amigo. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Imagínate esta magia con tus hijos. Este juego divertido en tu casa, en el verano. Los chicos en el verano no tienen... Vacaciones útiles. Acá está lo útil. Esa es la creatividad. Bueno, ahí tienen los números y ahí toman los talleres. Miren todo lo que tengo ahí en Instagram. Pueden mirar cosas del motocross, de las carreras, en fin. Ahí se meten a tu mundo. Ustedes tienen ahí su poder. Gracias, Lelé. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Natalia. ¿Tú manejas algo de circo o no manejas...? No, 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 no. Soy un chiste, pero... Natalia, muchísimas gracias por este programa, por haber venido ya al programa. Contarnos fundamentalmente, bueno, de ti, conocerte más. Pero además de lo que va a ocurrir en abril, en el Teatro Canut, con el 15 de abril a las 7 de la noche, el diván rojo, entrada ya.com, compren un tiempo. Y en la taquilla del teatro también están las boleterías para que lo puedan tener. Y en la boletería, el Canut, también pueden ir a comprar. Exacto. Bueno, Natalia, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Canut. Gracias a ti, qué delicia, qué delicia de noche. Delicioso. Ahora sí ya me voy a dormir en paz. Igual, lo hemos disfrutado mucho. Gracias, gracias. Y ahora tú que hablábamos del COVID-19.